Nueva York, AP, Ricky Jay, prestidigitador, historiador de artistas extravagantes y actor que participó en Boogie Nights y otras películas, ha fallecido. Tenía 72 años. Murió el sábado de causas naturales en su casa en Los Ángeles, según su representante Winston Simone, Jay participó en varias películas y series de televisión, incluso como camarógrafo en Boogie Nights, El Magnolia y Tomorrow Never Dies, así como en Deadwood de HBO. Fue consultor para Oz en Sartín y Forrest Gump, y coleccionaba libros raros sobre artistas y actores peculiares que se desempeñaron hace cientos de años, y él llenó auditorios en sus espectáculos individuales, en los que su juego de manos impresionaba incluso a otros magos. En un truco famoso, perforaba una sandía con una carta que lanzaba al aire, escribió también varios libros sobre juegos, prestidigitación y magos, entre ellos dice, Deception, Faith and Rottenlach. Jay era aficionado a las historias de personajes extravagantes, apostadores y estafadores en la historia, y escribió un libro sobre la destreza de Matthias Buchinger, un mago alemán del siglo XVIII que nació sin piernas ni manos. Los artefactos de Buchinger coleccionados por Jay fueron presentados en 2015 en una exhibición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La amplitud de su conocimiento y aprecio por la prestidigitación, y las artes afines era notable de verdad, afirmó en un tuit el actor y mago Neil Patrick Harris. ¡Qué mala noticia! ¡Qué pérdida profunda! Jay trabajó con frecuencia con el guionista David Mamet, quien produjo su espectáculo individual Ricky Jay y 52 Assistants. Todas las presentaciones estuvieron llenos en la ciudad de Nueva York, y el espectáculo ganó un premio o vía producciones teatrales fuera de Broadway. Un espectáculo posterior producido por Mamet y presentado fuera de Broadway, Ricky Jay, On The Stem, también tuvo llenos totales durante seis meses. The Associated Press lo describió como una travesía divertida, y rápida por la historia olvidada de Nueva York, con atención específica en personajes excéntricos que tuvieron éxito hace décadas en Broadway. Jay también salió en cintas de Mamet como O.C. of Games, Stat & Mainest. Entre quienes le sobrevive en figura su esposa, Jason Berges. En esta... ¡Suscríbete!